Con gran éxito en la feria del queso, la madera y el pulque San Agustín Tlaxco, culminaron las actividades de estas fiestas patronales, contando con gran cantidad de eventos gratuitos, entre los cuales destacaron su festival del pulque, las charreadas, su desfile de feria y la tlasconada sobre el ruedo. Y por supuesto, con eventos de paga que fueron de gran deleite del público, como la presentación del cantante internacional Kalimba y la agrupación Los Bibis, en una espectacular escena-baile, la muestra gastronómica, entre otros eventos. Sí, ayer, efectivamente ayer concluyó la feria del queso, la madera y el pulque de San Agustín, San Agustín Tlaxco 2014, afortunadamente te puedo decir que con excelentes resultados, una derrama económica tremenda, de más de 10 millones calculamos, pero lo más importante es que salimos con saldo blanco, realmente incidentes menores, la seguridad muy bien y por supuesto que por eso es que los turistas y vecinos de acá, de los municipios se acercan con nosotros porque saben de la seguridad que mantenemos acá. Y fue así como el mandatario tlaxquense, siendo las 21 horas, dio por clausurada esta feria del queso, la madera y el pulque, con la presentación estelar de la agrupación Los Hijos del Pueblo. Muy buenas noches, vengan todos ustedes, quiero agradecer el apoyo incondicional al patronato de feria porque gracias a ustedes estos eventos se han hecho realidad. Ahorita ya vienen los hijos del pueblo para que los disfrutemos, pero quiero agradecerles sobre todo a ustedes porque ustedes son los que hacen la feria, no los grupos, no los integrantes del comité, ustedes hacen la fiesta. Mil gracias y muy buenas noches. Siendo las 21 horas, 45 minutos, damos por clausurada esta feria del queso, la madera y el pulque 2014. Muy buenas noches y que disfruten de este grupo. Hasta luego. Creo que todos los eventos fueron extraordinarios, de verdad lo que te decía, la respuesta de la gente fue muy favorable, por supuesto de los ayuntamientos también, vecinos, de los municipios vecinos y de todo el estado de Tlaxcala nos hicieron favor de acompañarnos para compartir también sus tradiciones, sus carros alegóricos con sus reinas, como ustedes lo vieron el día 16, perdón, el domingo 24 en el desfile. Entonces, la verdad es que yo valoro muchísimo ese apoyo de mis compañeros y amigos presidentes municipales que me hicieron favor de acompañarnos para estos eventos. La noche, esta noche es de jubia, ya escucharon, ya escucharon a los compañeros del Grupo Magia y ahí les toca cerrar la feria con nosotros los hijos del pueblo. ¡Aún es propio de los hijos, madre! Y esta vez es para gozar y para divertirse sanamente. ¡Vámonos con la primera relita de este show de este recorrido de éxitos de los hijos del pueblo! ¡Y esto se llama 54 kilos!